...pues bueno, una de las clases dirigidas que nosotros tenemos... ...y una de las más importantes en AreaFit... ...es lo que es la sala de ciclo indoor... ...es característica y es peculiar... ...porque todas las sesiones de spinning que el monitor programa... ...están siempre acompañadas por un vídeo... ...que en este caso lo estáis viendo de fondo... ...en el que se ven todas las imágenes de los videoclips... ...de las músicas que estás usando... ...de manera que la clase es más animada... ...está todo montado por un DJ de forma más profesional... ...y bueno, en principio... ...normalmente la gente disfruta mucho más... ...cuando el ambiente de la clase con los LEDs, todo oscurito, las pantallas... ...la música que normalmente acompaña con el vídeo, moderna y tal... ...pues bueno, la verdad es que son una clase muy llamativa aquí". Bueno, pues esta es la zona de cardio... ...una de las zonas principales también en AreaFit... ...en principio tenemos más de 100 puestos de cardio... ...entre cintas de correr, elípticas, remos... ...bueno, unos 100 puestos para que nunca nadie tenga que esperar... ...¿vale?... ...y en principio una de las cosas más llamativas... ...en el tema de las cintas... ...es que de forma gratuita... ...pues puedes venir y ver por ejemplo Netflix... ...simplemente te tienes que venir en tu cinta... ...poner lo que es la serie que tú normalmente veas... ...y aquí en principio pues puedes estar todo el tiempo que quieras... ...viendo una película, viendo una serie... ...aparte tiene un programa en el que tú puedes ir andando... ...y aparece un vídeo en el que bueno... ...parece que vas recorriendo como caminos de playa, de campo... ...puedes competir con los compañeros que están en la cinta de al lado... ...para que aparezca un muñequito y tú vayas corriendo con el compañero... ...pueden, bueno, en principio puedes conectar incluso todas las cintas... ...al mismo juego... ...y en fin, es una forma de entretenerse simplemente... ...para que el hecho de correr no se haga pesado... ...es verdad que cuesta mucho trabajo estar aquí media hora o una hora... ...y es la única manera muchas veces que tenemos de, digamos... ...de aguantar en la cinta, ¿no?... ...y es simplemente para ayudar a eso, a entretenerse... ...y que pase un buen rato aquí. Bueno, pues esto es una zona más abierta que tenemos en la sala... ...donde se hacen dinamizaciones... ...eh, y bueno, normalmente se usa toda esta estructura... ...para hacer clases que nosotros llamamos Cross 60... ...y es una clase dirigida por el monitor... ...en el que se hace mucho trabajo funcional, con autocargas... ...se usa, bueno, un entrenamiento muy funcional, ¿vale?... ...y en principio pues se avisa por la megafonía... ...de que va a empezar la actividad... ...y no es una actividad que haya que reservar ni nada... ...que simplemente los usuarios que quieran participar... ...se acercan a este punto... ...y bueno, y practican una media hora o una hora... ...hay sesiones de media que son más intensas... ...y una un poquito más, con menos carga... ...que es de una hora... ...y es una zona muy interesante porque, bueno... ...normalmente una zona así abierta con... ...para hacer este tipo de entrenamiento... ...pues es complicado de tener... ...y aquí tiene espacio de sobra también... ...cuando no está la clase dirigida... ...las personas que, bueno, que estén en la instalación... ...obviamente pueden usar... ...esta zona para entrenar... ...es muy habitual además... ...eh, la gente que suele trabajar con... ...lo que es la calistenia y... ...y temas de dominadas y tal... ...normalmente se vienen aquí a entrenar". Bueno, pues esta es la zona de peso libre... ...en principio, pues... ...hay como 400 metros cuadrados... ...solo destinado a bancos... ...y, bueno, o sea, lo que son los bancos de trabajo... ...y peso libre, lo que es Mancuerna... ...y, bueno, en principio... ...pues la gente que sí más o menos entiende de... ...de, bueno, de la cantidad de máquinas... ...que puede encontrarse aquí... ...pues hay tres, ocho estaciones... ...que normalmente en los centros suele haber una... ...pres de bancas, pues hay hasta ocho pres de bancas... ...que es una máquina que normalmente hay que esperar mucho para ella... ...y bueno, la idea en principio es... ...que todo el mundo que quiera entrenar... ...no tenga ningún problema para esperar por una Mancuerna... ...esperar por un banco... ...y en principio, como veis... ...es muy amplio... ...hay todo tipo de máquinas para todos los grupos musculares... ...y sobre todo la premisa... ...que no haya que esperar, eso es fundamental. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues esta es la sala de boxeo... ...está abierta siempre al público para que entren a desahogarse... ...y bueno, en principio, pues aparte de que pueden entrar... ...y practicar, bueno, el golpeo al saco libremente... ...pueden hacer también el uso de las barras para ser dominadas y tal... ...pues tenemos en el horario clases de boxeo... ...hay dos tipos... ...más profesional, en el que se enseña a boxear... ...y otro tipo más relacionado con el cardio... ...en el que, bueno, pues un monitor... ...dirige una actividad... ...simplemente basada en golpear al saco... ...pero sólo con el objetivo de quemar grasa, ¿vale?... ...y bueno, aquí está abierta para vosotros... ...y obviamente, pues igual, hay sacos para aburrir... ...y que nadie tenga que esperar. Bueno, pues esto es una zona súper importante... ...porque de las, bueno, la zona que tenemos al aire libre... ...que normalmente la gente pues agradece mucho... ...por el poder practicar actividad pues con el pecho oeste... ...que es el mejor que tenemos aquí... ...y en principio pues es una zona también... ...que tiene pues unos 800 metros cuadrados... ...y aquí sobre todo se realizarán pues las clases de... ...de funcional también, workout, que las hacemos aquí... ...eh, hacemos uso de todo tipo de maquinaria... ...de cardio, de peso libre... ...allí tenemos unas máquinas también que se pueden usar... ...la estructura de Cross 360 también que instaláramos en breve... ...y en principio pues bueno, normalmente... ...eh, dentro de las actividades dirigidas... ...es una de las clases que más éxito tiene... ...simplemente por el hecho de estar al aire libre... ...y, y por el tipo de trabajo que se hace... ...son clases además, que ahora por el tema este... ...pues, viene muy bien por el hecho de estar fuera... ...se puede aumentar mucho el aforo... ...y bueno, la verdad es que, que se agradece un poco de aire". ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!